y hola hola yo soy saselamo y sean bienvenidos a un nuevo video de apex legend hoy gente les están enseñando a cómo poner la cámara en primera persona o en tercera persona mientras tú mientras usted está jugando lo primero que tiene que hacer es aquí donde dice clasificatoria o los modos de juego mejor dicho entonces aquí en la izquierda aquí abajo mira usted dice primera primera persona y tercera persona entonces al momento de si usted quiere primera persona usted le da a ella o tercera le da ahí y después aunque se le pueda guardar debe dar a confirmar obligatorio porque después no le va a funcionar a mí me gusta jugar en tercera no sé ustedes pero así es como se puede jugar en tercera o en primera y ahora le voy a enseñar cómo se ve en primera persona deja que caiga y listo van a ver y vean gente así como se ve en primera persona y también le voy a enseñar con un arma para que vean cómo se ve vean gente así se ve con una pistola y vean se ve se ve bien loco bueno gente ahora vamos a darle con la tercera persona que queda la key clasificatoria y darle aquí es tercera persona le damos a confirmar obligatorio porque después no se va a hacer no se le va a poner primera persona con detrás partida vamos a confirmar y vean gente así de fácil se pone en primera persona y tercera persona esta es la tercera persona loco y mira así es como me gusta jugar loco mira que bacano se ve loco pero bueno gente si le ha gustado el vídeo de hoy dejen su like suscríbanse para más contenido de Apex Legends y ya ustedes saben loco nos vemos la próxima cracks gracias